Buenas noches, bienvenidos a esta emisión. Hoy se destaponó uno de los túneles de evacuación de agua en el proyecto Hidroituango. Esto obligó a las autoridades a ordenar el desplazamiento inmediato de las poblaciones ribereñas por el arma de la creciente del río Cauca. Debido al túnel que se destaponó del caudal del río, aumentó y la solicitud de desplazar a las comunidades ribereñas y activar todos los organismos de socorro fue inmediata. Le solicitamos a los alcaldes que activen sus consejos municipales de gestión del riesgo y a todos sus cuerpos de socorro. Frente a la situación, el gerente general de EPM informó también que no habían familias damnificadas y que personas inescrupulosas se estarían aprovechando de la situación, diciendo que vivían en predios inundados que eran del proyecto. No existe una sola familia damnificada por el proceso de embalsamiento. ¿Y estas personas que están reclamando quiénes son entonces? Son personas que están aprovechando la situación. Líderes sociales de la zona, por su parte, manifestaron preocupaciones e hicieron un llamado a la conciencia de las comunidades. Porque esto que se viene presentando acá en Sabana Larga también se está presentando en los otros 12 municipios del área de influencia, aguas arriba y aguas abajo. Esperamos que las cosas se controlen porque aguas abajo también es preocupante. EPM comunicó en las últimas horas y luego de una reunión con diferentes autoridades departamentales que el destaponamiento se dio por el aumento del caudal del río y que un nuevo taponamiento natural de este mismo túnel se registró al finalizar del día.